¿Sapato o no? Mire, pero ya se quedó. La cámara va a picar. Está posando para la cámara. ¡Sí! Y bueno, señores, sean bienvenidos a otro video más acá a youtuberos salvadoreños. Te saluda Chepa Tuber, acompañado de... Y también... El mero Ulises. Andamos con todos aquí, mirá, en el cantocito. Vamos a ver cómo ha quedado esa granjita de Nia Ceci. Sí, así que, vaya, ahorita vamos acá, pero... Ni las plumas nos quedaron. Nia Ceci, ¿a la cuenta de cuánto le vamos a dar vuelta a la cámara? Cuente ahí. Tres, dos, uno. Cuente, va. Tres. Uno. Ajá. Uno, dos, tres. Vaya, démosle vuelta a la cámara. Entonces, miren. Miren, eso quedó. ¡Wow! Lo que quedó del fin de año. Eso es lo que el año... Bueno, lo que el año viejo nos dejó, ¿verdad? Miren, solamente esos pollitos que ven, solo estos quedaron, niñas Ceci. Sí, solamente estos. ¡Wow! Realmente. Pero más lindo, aquí solo hay cuatro, cinco, seis, seis... Ocho pulitos. Ocho pulitos. Nueve. Nueve. Y me imagino que estos ya los tienen cargados para el fin de semana. No, mañana. ¿Qué? O sea, ni siquiera para el fin de semana. Mañana, ¿no? No, ya mañana, porque ya... O sea, ya están ya para salir. Pero miren qué gorditos están ustedes. No, aquí como ya están para mí. Ya, ya solo para darles. Ya ahorita, oye, ellos ya no comen hasta mañana ya, bien solo. Aquí ya no voy a Rosarita. No sé. Espérame, Rosarita. No, no. ¿Qué pasó? Chepe, al rescate. No puedo bajar. Mira, solo por las ojas no podía bajar, güa. Pero mira, por venir al rescate casi te rescatábamos a vos. No, no, ya es parte de los estones. Si no es Chepe, Ulises, pero hay alguien que tiene que caer para el show. Pero fíjate que no me caí. No, pues sí, no te caí. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo? Es que yo pensé que iba a caer ahí en brocado. Está llorando de la ley. ¿Qué pasó, ni a hacer? Es que yo pensé que él iba a caer en brocado ahí porque yo vi que la tabla le hizo así. No, pero tengo equilibrio, tengo equilibrio. Es parte del show de hacer. Fíjate que el que tiene enfrente es el que siempre le cae. Si no es Chepe, Ulises. Si no es Ulises, Chepe, pero uno ya tiene que caer. ¿Los dos le caen? Sí. Los dos y el la con la red. Ah, te acuerdo. Ese día me recuerdo en la rodilla. Pero miren, les queríamos mostrar cómo ha quedado, miren. Aquí ha quedado así como cuando hay venta loca, así barrido. Y uno llega a última hora y le dicen. Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Porque ya están apartados. Ahorita queremos llevar pollo, ¿no? Ya no hay. Ya no hay. Ya, pero este año entonces va a empezar otra vez con los... Ya este año vamos a comenzar. Ya que salgan ellos, se va a lavar. Ya se le mete otra vez la granja, ¿no? Para que vuelvan a reproducir de los demás. Los demás pollitos. O sea, bueno, nos alegra de que pues le haya quedado así de limpia la granja, ¿verdad? Sí. Y que ya esto ya también, ya chipilín. Ya mañana ya no vamos a estar ya. Sí. ¿Y estos son los indios? La sol india es india. La otra es la roja, esto laito. Es de las que ustedes quieren. Ah, yo compré unos pequeñitos. Pero mira qué gordos. Los gordos están alegrinos y los chulos. ¿La pola es acá? Sí. Y se ve como que fuera india. Sí. Y se ve como que fuera india. ¿Y de estos también le encargan? Sí, 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 gracias a Dios. Como me pasa ahí por todo y los criantes me dicen, mire gallina lo tiene. Sí. La como. Mire, yo no puedo dar cómoda porque vea. Aquí ellas se crían con maicillo. Ellas ya lo comen concentrado, solo con puro maicillo al estilo india. A puro maicillo. Sí. Agarran otro saborcito. Agarran otro sabor, entonces yo a diez a las dos. Ya peladas, ya vamos. Sí, mire, y hoy para estas fechas no le pidieron gallina. Porque hay gente que tiene la costumbre de no comer pollo, sino que gallina. Con gallina, ajá. Mire que sí. Y también comen camarógrafo. Porque ahí están balas. Comen zapatos. ¿Está rico el zapato, señora gallina? ¿Ah? Mire, 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 mire. Estamos invadiendo su espacio. ¿Ah? ¿Come zapatos o no? Mire, pero en serio. Vaya, mire, la cámara va. La cámara va. Está posando para la cámara. ¿Qué pasó? ¿Cómo esperas recibir este año 2022? Creo que no va a pasar. Viva, le va a decir. Pues ya pasaste la prueba del 2021. Cabal. Viva, le va a decir. Pero bueno, miren, así es como quedó la granja de niña Ceci. Y realmente a mí me llena de mucha alegría. ¿Por qué? Porque como les explicaba en el anterior video, ¿verdad? Este ha sido un proyecto que al final ha cambiado mucho la vida de niña Ceci, ¿verdad? Y ahora es un medio con el cual ella se sostiene y puede darle pues estudio a tanta Rosarito y salir adelante con su comidita, ¿verdad? Yo creo también, José, que más de alguna de las personas que va a ver este video apoyó, ¿verdad? Económicamente o viendo el video también, compartiéndolo para poder tener acá la granja, ¿verdad? Y la casa también, ¿verdad? La casa que también fue parte del proyecto de Youtubero Salvadoreño. Gracias a todos ustedes, a la comunidad que hacen posible que año con año pues se cambien bastante vida, ¿verdad? Yo tengo bien presente mucho, ¿verdad? De todas las personas a las que hemos visitado, pero para mí, tanto Niña de Lila, Señora de las Hamacas como Niña Ceci, siento que han sido como que las personas que han dado un giro, ¿verdad? Con sus negocios y a mí me alegra bastante. Y creo yo que también a los que vean y ayudaron económicamente con eso, también se van a sentir igual de alegres, Niña Ceci, que usted también ha puesto en su parte a trabajar. Porque esto no es solo porque así está vacío, ¿verdad? Porque el trabajo suyo de Pedro, ¿verdad? En Connú, ha estado ahí presente y eso nos alegra bastante. Sí, así es. ¿Verdad? Así que miren, un año más, un año, un año se fue, las gallinas se fueron también, ¿verdad? Sí, fueron, ahí sí que dijeron chiquilín. Sí, y es muy bonito ver estos casos de superación, que se les da el capital semilla, se les ayuda con las cosas para que ellos trabajen, pero les siguen dando mantenimiento y les siguen sacando de lucro, que es para lo que se les ayudan los suscriptores, el canal, etcétera, etcétera. Entonces nos alegra ver a este caso como Niña Ceci, que está feliz de tener su negocio, que está feliz que ella se levanta a las 3 de la mañana, pero siempre tiene una buena sonrisa para seguir adelante. Así es. Nos transmite mucha, mucha alegría. Y aparte de mucha alegría, nos da un gran ejemplo, ¿verdad? Porque hay muchas personas en las cuales, pues, este, bueno, no acá, ¿verdad? Pero yo he visto así, en ejemplos vivos que se les ha brindado la mano, ¿verdad? Y pues ellos lamentablemente no aprovecharon ese empujoncito y esa oportunidad. Y pues ella no es una persona muy responsable con sus hijos, ¿verdad? Y pues con la vida de ellos, ¿verdad? Y pues se ha adueñado de este proyecto. Y al final, pues, este, fue un éxito. Sí, no, la verdad es que nos alegra bastante venir a ver vacío, pero no porque no haya trabajo, sino que porque hubo muchos. Hoy ya encuentro. Porque ya pasó la temporada y voy a hacer cosas nuevas, ¿verdad, Niña Ceci? Sí, así es. Así que este es el update de la granja, el update de la granja de aquí de Niña Ceci. Así es como quedó, ¿verdad? Por si usted tenía curiosidad, ¿pero dónde nos puede seguir? No, bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿verdad? Por supuesto, aparecemos como YouTuberos El Padreño en Facebook, Instagram y TikTok. Ahí siempre andamos presentando videos cortos de todo lo que andamos haciendo, historias positivas y presentándoles todo lo bonito del Salvador. Así que si aún no te has suscrito, suscríbete, dale like al video y compártelo. Suscríbete, dale like. No, no, por favor, repite. Así que suscríbete, dale like al video y comparte con tus amigos. Así que nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo video reportaje. Solamente aquí en YouTuberos. Salvadoreños. Adiós. 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 Bueno, vamos a tomar la foto de la miniatura. El reto. El reto es agarrar la gallina. Va José, demuestre, demuestre, por favor. No, no, no. Eso. Ajá. Ay, si es mansita. Sí, muy lindo. Ay, hola, corazón. No, pero ¿cómo se tiene que agarrar a Nia Cési? No, que le enseñe a Nia Cési. ¿Cómo se agarra? Va, Nia Cési, enséñale porque usted le espera. Ajá. Ajá, que no lo agarra. Sí, la agarra así. Ah, la abraza. Cuidado que no va a salir la india. Así. No, no, no. ¿Puedes hacer para acá, Nia? Para acá. Ah. Ahí está. Ahí está. Ahí está, mía. ¿Tiene bancario? Sí, quítate. Aquí me hace así. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!